Todos saben cómo funciona el framework. Si hay una sola persona que no sepa, lo explico. Pero si todos lo saben y ya lo tenemos en común, solo explico los cambios. Hay alguien que no lo tenga claro, no se sientan con miedo, porque prefiero explicarlos si le suma valor. Axel, yo personalmente, si lo querés muy por arriba contar para refrescar, para tenerlo, estaría bueno para... Perfecto. Tiene cinco elementos este framework que creé basado en un montón de otras cosas que ya hay, que funcionan y demás, y que fui probando y mejorando. Y de hecho, ahora tiene un cambio porque antes eran cuatro elementos y le agregue el último. Los repaso. Y la idea es que, para mí lo que mejor funciona, excepto que ya hayan hecho muchas horas de vuelo con ChatGPT, Cloud, PoE o lo que sea, cualquiera de estas, es que al principio intenten hacerlo como en casi todos los prompts, todos los elementos. Después, ya cuando se vayan sintiendo más sueltos, se van a dar cuenta que en alguno por ahí se pueden obviar alguna partecita o dársela después. Pero la idea es que tengan todos los prompts estas cinco cosas que son. Primero, darle un rol. ¿Desde dónde querés que ChatGPT te responda? Mira, actúa como un experto en finanzas corporativas. Por eso es relevante en qué industria estás. Porque si vos no le das el rol del experto y de la industria en la que vos querés que te ayude, te va a traer cosas más genéricas. El segundo punto son los logros. Los logros de ese rol. Es decir, sos un experto en finanzas corporativas con conocimiento en prospección de leads calificados. Logros. Ayudas a empresas que venden soluciones financieras a... No le vas a dar todavía el desafío o la tarea porque eso está después. Pero, ¿qué hace ese experto que vos contratarías? Y ayudas a mejorar la estrategia de prospección. Ponerlo. Ya vimos rol y logro. Tercero, contexto. Contexto, para mí, es lo más difícil de todo. Porque, básicamente, mi conclusión, después de mucho tiempo de hablar con estos seres inanimados, es que somos muy malos como especie para dar contexto. O sea, no somos buenos para generar un contexto de lo que estamos pidiendo. Entonces, por eso agregué el último elemento que les voy a contar ahora en un par de minutos. Pero, básicamente, es contarle de tu empresa, de tu situación ahí, sin darle todavía la tarea. Yo trabajo en una empresa que hacemos esto, tenemos estas cosas que no nos funcionan, esto sí. Mi posición o mis objetivos son hacer esto y esto. Y yo ayudo a generar leads para que después el equipo de ventas los atienda. Y lo hago a través de acá. Y o sea, le contás lo que te parezca. Lo levanto. Después viene la parte del desafío. Las ideas generativas de texto tienden a ser muy literales. O sea, yo me consideraba una persona muy literal y ahora, comparado con esto, no lo soy. O sea, necesitan que le des mucha claridad sobre lo que esperás que hagan. Si no, va a ser lo que le parezca que probablemente no sea. Entonces, le escribís. Tu desafío es crear cinco mensajes para enviar en secuencia en LinkedIn, sin asunto, porque LinkedIn no tiene asunto, a veces se equivoca con detalles de ese tipo. Quiero que lo hagas en un tono ameno, cercano, pero con cordialidad, pensando que es para directivos y bla, 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 todo lo que querés que te diga. Incluso le podés pedir la duración que querés esperar. Le podés dar ejemplos. Te doy un ejemplo de un mensaje que funciona muy bien para que lo tomes como referencia. Aunque tené en cuenta que este mensaje es para gerentes y ahora quiero uno para directivos. Y por último, esto es lo nuevo. Como seguramente te equivocaste en darle concepto, no porque vos seas malo, sino porque somos malos en general, al final le pones una frase que dice, Haceme todas las preguntas que consideres necesarias para cumplir tu desafío de forma eficiente. Pregúntame antes de responder para que puedas tener contexto. Entonces, esto lo que hace es que después de darle ese primer prompt, que es medio un choclo, o sea, no es gigante, pero te va a tomar un par de minutos escribirlo, te va a hacer preguntas, casi como si fuera un consultor con ese conocimiento, y se va a abrir un diálogo, ¿no? O sea, de vuelta, chat GPT, vas a empezar a conversar, te va a empezar a tirar ideas. Muchas cosas, quizás no te las va a decir exactamente lo que tenés que hacer, pero te va a hacer pensar cosas que seguramente no se te hubieran ocurrido, o por lo menos no tan rápido, como si lo hicieras de esta forma. ¿Acá? ¿Cómo venimos? Esto era una de las cosas que quería compartirles. ¿Cómo fue tu experiencia con, a medida que te estás agregando este tipo de preguntas? ¿Enriqueció el resultado final? ¿Cuál es el delta de enriquecimiento, si querés? Sí, lo que para mí pasa cuando le agregás esa frase final de haceme todas las preguntas, o sea, es que te da respuestas menos genéricas, y te hace pensar más, o sea, es más difícil hacerlo de esa forma, por las preguntas que te va a hacer, pero la realidad es que te aporta mucho más valor, o sea, imagínate que vos contratás un consultor, ¿no? Que sabe mucho, es muy capo. Vos le decís, le pasás un brief, quiero que hagas esto, y el tipo te da el resultado y no volvés a hablar nunca más con esa persona. O sea, ¿te va a haber aportado valor? Sin duda, seguro, si es un mega experto, te va a aportar mucho valor. Pero, ¿cuánto más rico hubiera sido si hubieras podido conversar con esa persona? ¿Te hubieras podido contar de tu negocio, de tus problemas, de lo que no te sale, de lo que querés hacer? Y si esa persona te pudiera hacer preguntas. Y ahí lo que estás haciendo es eso, estás... Tiene un nombre específico, que es como invertir los roles en el prompting, que lo que haces es, le permitís a ChatGPT, si lo haces con ChatGPT, yo recomiendo que lo hagan con GPT4, le permitís a ChatGPT que él casi que escriba parte del prompt de lo que él va a hacer después. Porque como vos ya le diste el desafío, entonces yo quiero que vos me crees los copies, por ejemplo, él te va a hacer preguntas que le van a servir para escribir un mejor copy. Si vos le dieras otro desafío, en vez de los copies le pedís, quiero que me ayudes a definir el perfil de mi cliente ideal, te va a hacer otras preguntas. De vuelta, si fuéramos muy buenos para dar contexto, esto no sería tan relevante. Pero mi experiencia termina trayéndote algo mucho más adaptado a tu caso si le agregas esa frase y le respondes lo que te pregunta. A veces lo que me pasa a mí es que por ahí no tengo tiempo y de repente cuando le pones ese prompt así, te hace 20 preguntas. A veces te depende de un montón de factores. Entonces por ahí le podés decir, mirá, hacerme 5 preguntas clave que consideres necesarias para esto. O 3 preguntas clave. Pero eso para mí es como, te trae más valor al final del día.